¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos desde aquí, desde la Cineteca Nacional, en donde Emanuel acaba de presentar hace unos momentos la convocatoria 2019 de su festival, Ecofilm Festival, un festival de cortometrajes principalmente para universidades que buscan hacer conciencia sobre el importante trabajo que requiere el cuidado del clima y el combate al cambio climático. En este año, Ecofilm Festival va a dedicar su trabajo a las energías renovables. Emanuel, después de la conferencia, nos dio una breve entrevista en la que nos platicó de la importancia de dedicarle a este tema, las energías renovables no convencionales. Escuchamos lo que nos dice. Pues hablamos de las energías del mar, de la energía geotérmica, de la energía eólica, de la energía solar, la energía hidroeléctrica también, que si bien es cierto, cambia la parte natural de esos ambientes, donde estaba ese río, donde se crea, también es verdad que produce una energía que no contamina. Es un tema muy sensible, porque la controversia o en más, porque yo no creo que es controversia, yo creo que realmente es querer negar por cuestiones lógicas del negocio de los combustibles fósiles. Entonces quieres negar lo que no puedes negar. No puedes negar que se están derritiendo cilos glaciales en el mundo entero. No puedes negar que abrías la ventana de tu casa en México y veías los volcanes llenos de nieve todos los días. Bajaba quizás un poco, pero siempre estaban llenos de nieve. Hoy es difícil verlos con nieve, tiene que ser la época, haya lluvia, en fin, tiene que pasar muchas cosas para ver los volcanes totalmente nevados. Justamente hablando de energías renovables, esta edición de Cofin parece como anillo al dedo para lo que acaba de pasarnos hace unos meses en la Ciudad de México y en algunos estados del país, la crisis por energéticos. Largas filas en gasolinerías buscando combustible, buscando gasolina. Esto, nos dice Emanuel, no pasaría si el paradigma fuera otro, si le apostáramos a energías renovables. Sin embargo, parece que la intención en todo el mundo va por otro lugar. Por eso el llamado a un festival que hable de este tema. Escuchemos a Emanuel. Todavía nos seguimos moviendo con energía producida por fósiles, los combustibles son fósiles. Esto no se cambia de un día para otro, pero sí tiene que haber la voluntad social y política para que se cambie. O sea, si te pones a ver el invitado especial que fue Chile, lo que nos está hablando este país que no tiene petróleo, que no tiene gas, que durante alguna época de su vida fue el carbón, del carbón tuvieron que importar gas, del gas pasaron a los diéseles y hoy es un país que es ejemplar en energía solar, en energía eólica, energía de los movimientos del mar. El mar tiene grandes movimientos en el sur del continente y le da posibilidades de crear una gran cantidad de megawatts con el movimiento del mar. Y finalmente, esta pregunta que tiene que ver bastante con el rumbo que puede estar tomando las políticas públicas a nivel internacional. Emanuel, ¿se está haciendo humo el apoyo hacia este paradigma de energías renovables? Yo creo que los mexicanos seguimos queriendo tener otra clase de energía y tenemos que tenerla. Y creo que la sociedad tiene una voz muy importante. Y creo que hay muchas empresas que lucharán por que esto ocurra, y creo que el gobierno también debe de luchar para que esto ocurra. Es una realidad lo que está pasando y no podemos seguir contaminando nuestros pulmones, nuestros niños, nuestros indígenas, nuestro pueblo, pero luego al final que generalmente más sufre es el más necesitado, el que más resiente todo esto. Aunque el aire limpio le pertenece a todos y el aire contaminado nos contamina a todos, el que más lo sufre es el que no tiene posibilidades para sanarse. Y yo creo que en eso debe pensar todo gobierno en el mundo, en tratar de darle un bienestar a través, no solamente del alimento, sino a través de lo que es la vida misma, ¿no? Lo que es el agua limpia, lo que es un aire transparente, un oxígeno que se pueda respirar, que no se enfermen. El Heraldo de México, es importante decirlo, es patrocinador oficial, es el único medio patrocinador oficial del Ecofilm Festival, y Emanuel nos ha dado un saludo para ello. Vamos a estar dándoles cobertura a lo largo de este año de aquí a octubre, que es la premiación de los trabajos que resulten ganadores del Ecofilm Festival edición 2019. A todos los amigos del Heraldo de México, les mando un saludo muy grande, los dejo con este sensible tema dentro del Ecofilm Festival que tenemos este año, que es la novena edición. Los invito a que participen, que hagan sus cortos, que se documenten, para que lo que vayan a hacer tenga profundidad, que les mando un saludo muy grande, mucha música, que Dios los acompañe. Gracias. 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 Gracias.